Kate del Castillo regresó a México luego de casi tres años de estar ausente, y no solo se reencontró con sus padres, sino también con una de sus mejores amigas, Fabiola Campomanes. La villana de telenovelas presumió a su amiga. En sus redes sociales con un, mi reina, Kate del Castillo. Amenaza a Trump cerrar frontera sur en la fotografía ambas. Se abrazan en una prueba de que la amistad es más sólida que nunca, con sus papás en México la actriz mexicana también posó para la cámara al lado de sus padres Kate, Strillo del Castillo y Eric del Castillo. En una foto que lleva casi 200.000 likes y cientos de comentarios, hay quienes le escriben que ella es demasiado drama, y otros le piden incluso que suba una foto del Chapo.